¿Aló? Hola Susana ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Será que tendré que vivir Para siempre con ese dolor? ¿Será que no podré olvidarte ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir Ni aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido Y lo tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir A manos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será? Será mi destino Viviré recordando tu amor Amor ¿Cómo será mi destino? Si mi vida estaba contigo Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Corazón serrano Lo he perdido y lo tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo Debo irme acostumbrando a vivir Cada día sin tu amor Y a morir a manos de este dolor ¿Cómo será mi destino? Sol iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches eran de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? No viviré recordando tu amor ¿Será que tendré que vivir Para siempre con este dolor? ¿Será que no podré olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir De aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido Y lo tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir a manos de este dolor ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? Sol iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches eran de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor ¡No! ¿Aló? Hola Susana ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo será mi destino? 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 Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te he importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Se acabó mi amor por ti Todo tiene vencimiento Ahora tengo un nuevo amor Corazón serrano Corazón serrano Ahora que me ves feliz no quieres cuestionarme Te interesas por ti Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no, que te creíste que tú eras único Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tremendo golazo Tremenda canción Dos critican Dos critican, no sé por qué La hora de Susana Díselo Quien tiene la culpa de amarnos tanto Será nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un otro sentimiento dentro de mí Y no se nos indica que yo no sabe nada De nuestros sentimientos del corazón Y no se nos indica que yo no sabe nada De nuestros sentimientos del corazón Y no se nos indica que no se nos indica que no se nos indica que yo no sabe nada Ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón Quien tiene la culpa de amarnos tanto Serán nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Hubo otro sentimiento dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón Nacimos para amarnos antes son días Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos antes son días Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón Suena, suena Hola Angela, Ana y Francisco, mi cariño Nos critican, Anixa Don Alza que está sonando para toda la gente vibra con mucha credibilidad ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches serán de dolor ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? ¿Qué quiere decirse? ¿Cómo será mi destino?